¡Gracias! ¡Gracias! ¡Loren! 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 ! Majuin, Pir, majuin. Woy cowinya gue, woy . ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Orencia! 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 ¡Oren y ¡Epa! ¡Oren y ¡Leaaape! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 yo no te pueden ver ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Es muy grita. ¡Vamos a esto para él! ¡Ai no pate nada! ¡Ah! ¿Qué te miren, eso! ¡Uy, yo! ¡No pate nada! ¡Ah, no pate nada! ¡Ay, tú! ¡Ah, no pate nada! ¡Ah! ¡No pate nada! ah 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 itu menyuruh ada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y 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